Contesta por favor Contesta, contesta Contesto ¿Aló? Hola Citroy, ¿cómo estás? Eh, sí, hablas con mi culos Yo sé que yo te dije que ya habíamos terminado Que ya por favor no me buscarás más Pero la verdad es que estoy haciendo esto por tus fans No por mí Sí, mira pendejo, ¿cuándo vas a sacar el álbum? O sea, todo el año has estado así Como dándonos poquitas cositas Pero pues no nos das como todo completo Mira, yo sé que así fue nuestra relación Pero esto no tiene nada que ver con nuestra relación O en un poquito Pero ya, por favor me sacas el álbum, ¿sí? No, pues igual yo voy a escuchar ya mismo la canción Bueno, chao No te enfades, bye Hola Nicoleros, ¿cómo estás? Mi nombre es Nicolás Moreno Y esto es Nicolás M Bienvenidos a un nuevo video Chiquitos, así como lo oyeron El día de hoy voy a reaccionar a la canción Animal de Troy C. Van Dios mío, ya este año nos ha dado Bloom Nos ha dado una cual... Eh, Good Side creo que era Se me acabó de ir el nombre Nos ha dado My 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 Nos ha dado Dance To This Y ahora nos da Animal Bitch, cinco canciones en un año Troy, necesito tu nuevo álbum Right now Es en serio Y yo sé que ustedes también Nicoleros lo necesitan Así que por ahora vamos a reaccionar a Animal Si eres nuevo en el canal y no te has suscrito a Nicolos M Bebé, ¿qué estás esperando? Ve ya mismo por allá abajo y le das clic en suscribirte Y clica la campanita para que estés súper, súper, súper pendiente De las reacciones más divas de YouTube También sígueme en mis redes sociales como ArrobaNicolos M Para que estemos mucho más cerquita Porque el fandom se nos está creciendo Y eso me hace muy, 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 muy feliz Además que cuando lleguemos a 10k en Instagram Voy a ser mi primer en vivo Quiero saludar a Jairo Palacios Que me escribe que por favor reaccionará A la nueva canción de Troy Si vale, Jairo Adivina, ¿qué estoy haciendo? También para Cintia Maribel Que ayer me escriba por Instagram Preciosa, te mando un súper, súper, súper besito Hasta donde quiera que estés Además que me fascina tu nombre Porque me recuerda a la muñeca de Angélica Pickles Y por último para Andrea16rayalpizocero Que me dice que por favor reacciona a la canción de Troy Que acaba de salir hace como dos minutos Creo que ya salió hace dos días Espero no estar tan tarde Vamos a reaccionar primero a la canción de mi bebito Troy Que de por sí, o sea Empezamos muy bien Porque Los visuales, o sea La portada de este single está un hit ¿Se está sonando? Ah, sí No, wey Ok, babe No, es una canción romántica No, wey Es una canción romántica Gracias Troy O sea, terminamos y ahorita me sales con esto La letra chiquita de ustedes vieron Está haciendo una declaración de amor I want to fucking cry And I don't know why No, wey No, wey No, wey No, wey No, wey No, wey I do Fuck Me fascina esas canciones Como que me transportan a un escenario completamente nuevo a mi cabeza Justo ahora está pasando eso Ajá ¿Qué fue eso? Ajá Ajá Bam Yastroy That's you I want you all to myself I want you all to myself I'm guilty A ver, o sea Me subió y me acabé de bajar Porque otra vez me hubieron ganas de llorar No sé por qué Subí el animal contigo Yastroy Que analiza mis sentimientos Chiquitos Chiquitos Dios mío En mi cabeza estaba pensando Ahorita que se ha estado acabando la canción ¿Cuántas veces va a estar Troye Sivan en mi conteo anual Que hago de mis canciones favoritas del año? Al final En serio Troye Sivan ha sido Aunque muy pasivamente De esos artistas que han estado conmigo todo el 2018 Y me han acompañado en este año hasta el momento Y creo que lo seguirá siendo hasta el final Y eso me encanta Troye Sivan sacó en enero My, my, my Y literal yo O sea Me obsesioné con esa canción Empezamos el año bien Luego sacó The Good Side Luego sacó Bloom Luego sacó Dance To This Y ahora saca esto Y soy como Wow O sea Por una parte me hace extrañar lo de él como un youtuber Porque yo a él lo veía cuando él era youtuber como tal Y no solamente sus covers Sino en serio cuando hacía videos que algunos en serio le quedaban tan chistosos Pero al mismo tiempo soy como Bitch I'm so happy De que estés por fin cantando Y que me estés dando cosas como estas Que yo me puedo identificar Porque muchas veces decimos como Wow Que rico una canción Para salir a rumbear Para putear Pero creo que es aún mejor encontrar una canción Que si te preguntan como ¿Cómo te describirías en una canción? O sea No tiene que ser tu canción favorita Pero si ¿Cómo te describirías en una canción? Que la esencia de la canción Represente quién eres Es lindo encontrar ese tipo de canciones No estoy diciendo que esta sea la mía Pero si estoy pensando que Esta podría ser la de muchas personas En una etapa de enamoramiento Y siento que eso es como Wow Troy Te amo por eso Coméntame por allá abajo A ti que tal te pareció esta canción Y te voy a poner una tarea Súper 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 Difícil De las 5 canciones que Troy Zeevan Ha sacado este año De My 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 Blue Bloom Good Side Dance To This Y ahorita esta de Anima Organízalas De la que más te ha gustado A la que menos Complicado Por allá en los comentarios Yo les voy a dejar mi ranking Soy Nicolás Me quedan todos 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 Mis redes sociales Chicos Ya saben que pueden seguirme por allá Para estar mucho más cerquita Los unos de los otros Hasta la próxima Nicolobers Los amo Me quedan todos Me quedan todos Nos vemos né Ne AWB Ni 通チャ